Procedentes de Cuernavaca, Morelos, vienen los días lunes y viernes a vender pescado en la plazuela de La Garita y el mercado de Titlán, desde hace más de 35 años. El producto que traen a la venta es fresco y de buena calidad. Ha ido a la baja, pero vamos a ir trabajando para la comunidad. Bajado, es así, se han disminuido considerablemente en los últimos meses. A partir de Semana Santa para acá disminuyó un poco la venta. Son los tiempos que estamos viviendo y ahorita las campañas electorales que no sabemos ni para dónde hacernos. Yo pienso que la de gente está un poquito desubicada y gastada y de todo hay. Yo creo que más que nada es por las campañas electorales y a la situación que estamos viviendo también. El transporte, la gasolina, son casetas, son mal estado de las carreteras que están en mal estado debido a las inclemencias del tiempo y a que los caminos no reparan las autopistas y sí los incrementan. Eso hace que consume, el aumento de gastos para llegar aquí se alce. El contenido realmente ha estado en el mismo precio de todo el año, no sube el precio realmente. Tenemos filete de cazón, tenemos mojarra, camarón, camarón para caldo. Y la mojarra está en 100 el kilo, el filete de cazón está en 60 el cuarto, camarón para caldo está en 240 el kilo. El culpo está en 70 el cuarto, digo, son los precios que se han mantenido a lo largo del año. La mojarra y el filete de cazón. El filete de mojarra, esos son los tres productos básicos y junto con el bagre que es para caldo. Aquí nosotros estamos viniendo alrededor de 5, 5 o 6, venimos de fuera. Estamos los lunes aquí en la garita y los viernes aquí en el mercado. 7 de la mañana a 4, 4 de la tarde. Unos 35, un poquito más de 35 años ya tenemos aquí en este mercado vendiendo. Los productos vienen de la central de Abastos, pero de la central de Abastos llegan de todos los puertos pesqueros. La consistencia de la carne, más que nada la consistencia de la carne y que tenga usted. A la vista debe verse bien, no debe verse de mal color, debe que usted lo viste y que le llame la atención del color. Claro que sí lo esperamos aquí en el mercado Tetitlán y en la plazada de la garita con una sonrisa, cuando gusten. Ricardo Anaya comenta que en estos últimos meses han bajado las ventas de los productos que ofrece el mar, debido a varios factores que afectan la economía de la población tasqueña. A pesar de que las casetas y gasolina han subido, ellos siguen conservando los precios de su producto.